Runa, fosta, fresh, musica ya! Runa, fosta, maka kita mogelijk Udah banyak mata Orang, perang lawa, aku, aku lagi sakit Biarkan aku dapat, Anak hebat tukirang laด No puedo bajar, lo que me piñe, ¿verdad? No puedo bajar conmigo No puedo bajar conmigo No puedo bajar conmigo No puedo bajar conmigo Yapan semuano, kuey janji, karo aku, nane nyatane, kuey ningkari janjimu Kering aku kangen-kangan-k 있는데 kamu, kes commentary ini Rasa拥ל sama mah jauh kometmu intimidating yo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!